Que yo le voy a contar El cuento del sabio del barrio Que yo le voy a contar El cuento del sabio del barrio Fue un día que yo lo vi Cantando en un bebé Fue un día que yo lo vi Cantando en un bebé Yo soy del barrio mi socio Aquí te lo dejo saber El hombre que está aquí en algo Ese soy yo Fue la llave Fue un día que yo le voy a contar Fue un día que yo le voy a contar Fue un día que yo le voy a contar Yo soy del barrio mi socio Yo soy del barrio mi socio Yo soy del barrio mi socio Ay mira camarada Yo soy del barrio mi socio Pero te digo que no soy negro guasasoso Yo soy del barrio mi socio Yo soy del barrio mi socio Que tu levantas la jeva Y yo te la gozo El boletillo del barrio Yo soy del barrio mi socio Yo soy del barrio mi socio Cularo social Yo soy del barrio mi67 Cuatro Y yo soy del barrio mi siglo Yo soy del barrio mi socio Lo soy del barrio mi hijo Estственo cuando está угuando Que yo lo 108 ¡Gracias por ver! Yo soy del barrio, mi socio, yo soy Ay, yo soy del barrio, cámara Yo soy del barrio, mi socio, yo soy Pero te digo que no soy negro, mugroso Yo soy del barrio, mi socio, yo soy Pero si no lo crees, pregúntaselo a ti, ti, toco Yo soy del barrio, mi socio, yo soy Ay, yo soy del barrio, ay, mira, cámara Yo soy del barrio, mi socio, yo soy